Vivimos en una simbiosis permanente, el bebé desde que nace y probablemente desde antes que nace está expuesto a estas bacterias, que tenemos esta idea en general de que las bacterias son malas en general las bacterias son las que te cuidan y hay algunas malas, no pasa del 5% entonces desde que el bebé nace o desde que un potrillo de un ternero nace está en contacto y eso está perfecto, que esté en contacto el problema es cuando nosotros generamos problemas con eso, con la dieta, con antibióticos especialmente las dos cosas más fatales que hay para la microbiota intestinal y para la microbioma humano es la dieta y el uso indebido de antibióticos son cosas que afectan tu salud en el caso de los bebés probablemente de por vida ¿Y estos son malos hábitos por parte de los profesionales y de los padres en el caso de los bebés? De todos, en parte por desconocimiento, recién ahora se está empezando a conocer estos efectos sobre los niños y sobre los animales pequeños pero yo creo que es un problema de desconocimiento y son malas prácticas que uno adquiere un hábito y después las toma como rutinarias y encima como buenas me parece que estos seminarios por lo menos abren la posibilidad de discutir sobre esto cuál es la evidencia que hay, qué cosas estamos haciendo potencialmente mal con nuestros hijos, con nosotros mismos y con los animales Comentaba un ejemplo muy claro y es las estadísticas sobre la cantidad de cesáreas que se practican ante los partos naturales Bueno, sí, una de las áreas de mayor discusión hoy en el mundo es el problema que ocurre cuando un bebé nace por cesárea versus el parto natural En el parto natural adquiere una flora de la madre que es distinta a la que adquiere en un parto por cesárea y eso acaba de publicarse un trabajo inmenso en Nature sobre eso tiene efecto posiblemente de por vida Entonces hay países que están empezando a tener regulaciones sobre la indicación de la cesárea que tiene que ser una justificación muy importante desde el punto de vista médico o sea que comprometa la vida, no una cesárea por comodidad Ya no es una opción En muchos países ya no pasa a ser una cuestión que el paciente elige Elige el obstetra y el médico y tiene que tener una razón muy buena para justificar eso Y después en el desarrollo de la vida se aplica la reconocida frase Somos lo que comemos, ¿no? Bueno, lo decía Hipócrates hace dos mil años que él afirmaba empíricamente eso Todo lo que comas puede ser usado en tu contra Entonces la dieta con exceso de grasas la dieta con baja fibra cambia nuestra microbiota y cambia el humor cambia nuestro carácter y sobre todo la susceptibilidad de enfermedades ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!